No, la verdad que muy bien, no sé, la primera vez que tocó acá en el Cosquín y lo disfruté mucho, ¿no? Es decir, tenía un poco de nervios porque bueno, tocando, fui uno de los primeros artistas que abrió el escenario principal y bueno, sin prueba de sonido, como muchas veces pasa en los festivales, pero la verdad que salí re bien de esa parada difícil, lo disfruté mucho, la gente iba cayendo mientras tocábamos nosotros, el sol se empezaba a ir, así que bien, bien. Bueno, sí, yo toco mucho por suerte en el país, ¿no? En Córdoba, creo que toco más en Córdoba que en Buenos Aires, pero en un festival, bueno, no se me daba hace mucho tiempo y bueno, la verdad que volví bien, volví en buena forma. En marzo creo que vamos a hacer un videoclip nuevo del Quemado del Amor y seguir tocando, ¿no? También en... vamos a hacer parte del Pop Festival y bueno, un montón de otros shows también, ¿no? Es otro festival también, ¿no? A mí, qué sé yo, me parece que está bueno participar, va a tocar... Bueno, obviamente Shakira es el principal, pero también está Vicentico, está Dante, está Leo, creo que va a estar bueno, va a ser un buen día. Bueno, por ahora estamos cada uno con su disco, ¿no? La verdad que por ahora no hay nada vislumbrado en el futuro, pero bueno, yo la que la gente pregunta tanto, bueno, sí, seguimos siendo amigos y esa posibilidad, mientras estemos vivos y sigamos haciendo música, siempre va a estar.